Toma que toma que toma, toma que toma, te quiero mucho, te quiero mucho yo a ti Tujko apné sanglúmé, rang aísa ranglúmé, jaan tujh pe vár dúmé Tujko apné sanglúmé, rang aísa ranglúmé, jaan tujh pe vár dúmé Piyar mángé, piyar dúmé Téra chéra ór vô zulfén, chá găi harsú Dil ki báatیں, kardke dêkhe, ek tujhe pere, mardke dêkhe Kho gara, tu kaha, dil rubá, oh dil rubá Dekho těrii, mein ađaain, cháhu těrii, mein wafáain Dil ye dêta hain, sada hain, ishq me hain, dil rubá Téra chéra ór vô zulfén, chá găi harsú Dil ki báatیں, kardke dêkhe, ek tujhe pere, mardke dêkhe No veja, tu kaha, dil rubá, oh dil rubá Toma que toma, que toma, toma que toma Te quiero mucho, te quiero mucho yo a ti Toma que toma, que toma, toma que toma Te quiero mucho, te quiero mucho yo a ti Chándo me, cho chándo me hay, guesú'o ki roshni hay Téra chéra ór vô zulfén, chá găi harsú Dil ki báatیں, kardke dêkhe, ek tujhe pere, mardke dêkhe Dil ki báatیں, kardke dêkhe, ek tujhe pere, mardke dêkhe Kho gaya, tu kaha, dil rubá, oh dil rubá, oh dil rubá O dil rubá, oh dil rubá ¡Gracias!